Pues mira, yo les diría, si habéis llegado hasta aquí, si sentís curiosidad, porque os resuena lo que estáis oyendo, porque el curso de todas las plantas, toda la información que podéis sacar, creéis que os puede ser útil, no lo creáis, os va a ser útil. O sea, no le deis vueltas. Si la duda es, no sé si pagar el alquiler de este mes o comprarme el curso, pues mira, tienes que esperar a la siguiente edición, ¿no? Venga, vale. Pero si toda la duda es, ay, no sé, es que no sé si lo voy a sacar partido, no sé si va a ser para mí, de verdad, es para ti. Es que es para cualquiera. Es que cualquiera le va a sacar uso. E incluso si tú no tienes que necesitar querer montar un negocio, es que para ti, para tu familia, de verdad, vas a encontrar usos todos los que quieras, información toda la que quieras. Y vas a descubrir cosas que tienes a tu alrededor a las que nunca le habías prestado atención. O sea, de verdad, yo lo recomiendo con la mano en el corazón, no lo dudes, de verdad. Yo creo que es el dinero que mejor ha invertido este año, en serio. O sea, es que estoy súper contenta, no puedo decir otra cosa. Yo lo volvería a hacer una y otra vez. Bueno, pues nada, simplemente que las personas que se sientan que son un poco brujillas o que les llama mucho la atención lo natural, que vayan a por ello sin miedo. Porque si de verdad te gusta algo y empiezas a hacerlo, lo que hablábamos antes, es cómo van a empezar a llegar cosas buenas a tu vida cuando te dedicas a lo que quieres hacer de verdad. Te olvidas del estrés y, bueno, te va a venir mucho mejor. Y eso, pues animar a toda la gente que quiera conocer un poco más sobre las plantas, que lo haga, que vaya por ello, que no se va a arrepentir. Porque al final, pues, sentirán un poco como yo, que tienen un poder y que han avanzado mucho en la vida y consigo mismos. Y nada, y ser felices. A mí me gustaría decir a todas esas personas que si estáis viendo estos vídeos, que si cuando visteis por primera vez esa publicidad de plantas medicinales, si sentisteis algo en vuestro interior, que lo escuchéis, porque es por ahí por donde debéis ir. Ese es el camino que os va a llevar a la felicidad y a encontraros con vosotros mismos y realmente a despertar esa cosita interior que todos tenemos y que, bueno, pues, que al final es eso, que nos va a llevar a un camino que nos puede llevar a hacer roteros muy bonitos y muy especiales. Gracias. 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 Gracias.